En este vídeo vamos a estudiar el problema cinamático inverso tratando de descomponer el mismo en dos problemas más pequeños. A eso lo vamos a denominar desacoplo del PCI en la medida que vamos a tratar de desacoplar la muñeca como parte del robot independientemente del brazo. En el fondo lo que vamos a hacer es una descomposición del problema cinamático inverso en dos pequeños subproblemas. El primer subproblema es el que vamos a denominar subproblema A del problema cinamático inverso de brazo. En el cual el objetivo es identificar las tres primeras articulaciones del brazo. El dato del cual vamos a partir va a ser la posición de la muñeca, el vector de posición absoluta de la muñeca. Y luego el segundo problema, analizar dentro del PCI, va a ser el subproblema PCI de muñeca. Que nos va a tratar, en este caso, de determinar las tres articulaciones, tita 4, tita 5, tita 6, de una muñeca de Euler. Bien, estamos partiendo que este desacoplo lo vamos a realizar en una muñeca como la que tenemos ahí dibujada, muñeca de Euler. Esta muñeca de Euler está caracterizada por tener un giro tita 4 a lo largo del eje zeta 3, según de la abeja Temer. Tenemos otro giro tita 5 a lo largo del eje de giro zeta 4, y luego tenemos otro eje de giro última articulación tita 6 en torno al eje zeta 5. Bien, pues, en esta muñeca de Euler se cumple una de las condiciones que vamos a necesitar para poder hacer esta descomposición. Las condiciones, o la condición en este caso, para aplicar el PCI, para aplicar el desacoplo del PCI, es que la muñeca de Euler tenga un punto de intersección que vamos a llamar zeta, el punto de intersección lo vamos a llamar punto de muñeca, y ese punto va a estar en la intersección de los ejes zeta 3, intersecionado con zeta 4, e intersección con zeta 5, que en particular ese punto, en este caso, va a ser ese, ese punto. El punto coincide con el origen a su 4, y es el punto que estamos denominando posición de la muñeca. Esta posición de la muñeca se caracteriza, con esta condición, se caracteriza que este punto no depende, no depende como punto, no depende de los tres giros que tiene la muñeca de Euler, teta 4, teta 5 y teta 6, y sí depende de las primeras tres articulaciones que pueda tener ese robot, Q1, Q2, Q3. El hecho de solo depender de esas tres articulaciones, nos permite, en este caso, despejar a partir de este vector, a partir de este vector, despejar las tres primeras articulaciones, Q1, Q2, aquí hay un error, esto sería Q3, del brazo del robot. Siguiente paso, ¿cómo calculamos? Vamos a calcular, del cálculo de este vector de posición de la muñeca. El vector de posición del punto de la muñeca, vamos a dibujar ahí, para ello, los vectores, posiciones absolutas de la muñeca, y vamos a dibujar también el vector posición de pinza. Vamos a llamarle posición de la pinza, siendo P, el punto intermedio del vector terminal. Antes de calcular la posición de la muñeca, vamos a recordar que la matriz de transformación homogénea conocida del robot, dependiendo de todas las articulaciones Q, esa matriz describe el sistema de referencia sexto, suponiendo que es un sistema, suponiendo que tenemos un robot con seis articulaciones, siendo el eje Z6 en esta dirección, y por lo tanto, esa matriz lo que nos va a dar es la orientación de esos tres ejes del sistema de referencia sexto, yo he puesto solo el eje Z6, lo mismo con el I6 y el X6, matriz que depende de las articulaciones del robot, y luego tendremos también el vector de posición, el vector de posición del origen O6, de la pinza, punto P, que también va a depender de todas las articulaciones del robot, y en la matriz de transformación homogénea, tres ceros y uno. Esta matriz, si la desarrollamos, la desarrollo aquí abajo, va a tener, como matriz de cambio de orientación, vamos a tener nueve componentes, R1,1, R1,2, R1,3, R2,1, R2,2, R2,3, y R3,1, R3,2, R3,3. Como vector de posición de pinza, lo que vamos a tener son tres coordenadas, vamos a llamarle de X, de Y, de Z, y, siempre, las cuatro últimas componentes de la última fila, tres ceros y uno. Bien, pues, a partir de estos datos, vamos a intentar calcular la posición de la muñeca. ¿Cómo calculo la posición de la muñeca? Pues, si nos fijamos ahí, la posición de la muñeca, tendremos que despejar el vector R sub m de muñeca, posición propia de la muñeca, que sumado a este vector, a este vector, vamos a llamar a este vector H, expresado sus componentes en la base cero, me va a dar el vector de la posición de la pinza. Por lo tanto, ahora despejo la posición de la muñeca. Posición absoluta de la muñeca, expresado sus componentes en la base cero, es igual a la posición de la pinza en la base cero, menos el vector H dibujado, expresado sus componentes en la base cero. Y ahora vamos a intentar cuantificar cuánto vale el vector H. Dejamos el vector de posición y ahora cuantificamos cuánto vale el vector H. Justamente, esta distancia, la magnitud de ese vector, la magnitud de ese vector H coincide con coincide con el parámetro de Nagy-Hattenberg de sub 6 definido en el último eslabón. Por lo tanto, lo que haremos es proyectar esa magnitud de sub 6 a lo largo de a lo largo del eje Z6. Por lo tanto, podemos ver que el vector H proyectado en 6 es fácil de identificar y lo que tendremos que hacer es premultiplicarlo, cambiarle la orientación para expresarlo a los componentes en la base cero. Y ahora ya, como he dicho, vamos a volver a colocar esta expresión, posición de la pinza, menos la matriz de cambio de orientación de la base 6 con respecto a cero. Y este vector H en la base 6 es constante y toda su magnitud está en el eje Z6. Por lo tanto, es constante y tiene magnitud parámetro de Nagy-Hattenberg de sub 6 parámetro de Nagy-Hattenberg de sub 6 y multiplicado en este caso en la dirección unitaria 0, 0, 1 en la dirección de el vector unitario del eje Z6 sería el K6. Vuelvo a poner la expresión y me queda que la posición de la muñeca es posición absoluta de pinza expresada a base cero menos la matriz bueno la cantidad de escalar la voy a colocar por delante de la matriz de cambio de orientación y ahora aquí lo que tengo es la matriz de cambio de orientación multiplicado por el vector unitario 0, 0, 1 voy a volver ahora a desarrollar y ahora voy a colocar ¿cuánto vale la posición de la pinza? la posición el vector de posición de la pinza R sub P es este vector es este vector lo hemos denominado que los datos son dx, dy, dz dx, dy, dz menos d sub 6 y ahora ¿cuál es la matriz de cambio de orientación? la matriz de cambio de orientación conocida es esta matriz la submatriz de 3x3 que tiene la matriz de transformación homogénea global del robot si esta matriz la multiplicamos por el vector unitario 0, 0, 1 lo que estamos obteniendo es justamente esta tercera columna de esa matriz que describe la orientación del eje z6 en la base 0 y cuyos valores son R1, 3 R2, 3 R3, 3 bien pues ese es el método para calcular en este caso las tres componentes MX, MI MZ de la posición de la muñeca este es el punto importante para poder realizar el desacoplo y comenzar a partir de ahí aplicar el primer subproblema del PCI de brazo bien pues hecho eso repito ya estamos en disposición conocidas conocido el punto posición de muñeca que no depende de las tres últimas articulaciones sino que depende de las tres primeras estamos ya en disposición de aplicar el subproblema cinemático inverso de brazo en el cual ya despejaríamos despejaríamos Q1, Q2, Q3 en función del dato conocido ahora que es el vector de posición de la muñeca con I perteneciente a las tres primeras articulaciones hecho eso es decir resuelto el subproblema cinemático inverso de brazo como hemos dicho vamos a tratar de estudiar el subproblema cinemático inverso de la muñeca el subproblema cinemático inverso de la muñeca es identificar para esa muñeca de Euler estas tres últimas articulaciones ¿cuáles son los datos que nos lo he indicado anteriormente? los datos pues lógicamente son la matriz de cambio de orientación global del robot y también ya una vez conocidas las tres primeras articulaciones ya conocemos también la matriz de cambio de orientación propia del brazo de las tres primeras articulaciones Q1 Q2 Q3 por lo tanto ahora procederemos al subproblema cinemático cinemático inverso B del subproblema cinemático inverso B en el cual establecemos la relación entre todos estos datos y la matriz de Euler ¿cómo lo establecemos? pues diremos que la matriz global del robot la matriz de cambio de orientación global del robot que depende en concreto de todas las articulaciones Q1 Q2 Q3 Tita 4 Tita 5 Tita 6 suponiendo que mi robot tiene 6 articulaciones va a ser producto de la matriz de cambio de orientación propia de brazo que depende de las tres primeras articulaciones Q1 Q2 Q3 pues multiplicada por la matriz de cambio de orientación de la muñeca de Euler que depende lógicamente de las tres articulaciones de la muñeca de Euler Tita 4 Tita 5 Tita 6 Esta es la matriz de cambio de orientación del robot Dato conocido a partir de la matriz de transformación homogénea Esta es la matriz de cambio de orientación del brazo Dato conocido una vez resuelto el subproblema cinemático inverso de orientación y en este caso esta es la matriz que tratamos de identificar de Euler Bien pues despejamos dicha matriz sin más que premultiplicando o multiplicando por la izquierda por la inversa de la matriz de brazo ambos miembros de la ecuación es decir multiplicamos por la inversa del brazo a la matriz global del robot y lo que nos permite es calcular la matriz de cambio de orientación de la muñeca con esta matriz numéricamente hablando tendremos una serie de valores tenemos tendremos una serie de valores llamémosle A1-1 A1-2 A1-3 A2-1 A2-2 A2-3 A3-1 A3-2 A3-3 y conocida que esta matriz tiene una estructura de matriz de muñeca de Euler vista en vídeos anteriores se despejará las tres articulaciones tita 4 tita 5 y tita 6 pues como hemos hecho en vídeos anteriores utilizando arco tangente de una serie de valores numéricos que depende de estas nueve componentes lo mismo haremos con tita 5 arco tangente de una función racional que depende de estos nueve valores numéricos y tita 6 igual para una estructura de muñeca de Euler característica esos son los pasos resumiendo en primer lugar haremos el desacomplo siempre y cuando tengamos una muñeca de Euler en la cual se cumple esta condición que los tres ejes de giro de la muñeca Z3-Z4-Z5 interseccionen un punto que denominamos punto de muñeca ese punto de muñeca al no depender al no depender como tal su posición nada más que de las tres primeras articulaciones lo calculamos con este método y despejamos conocidas las coordenadas de ese punto de muñeca las tres primeras articulaciones a partir de ahí aplicamos el segundo subproblema que es el subproblema cinemático inverso de la muñeca de Euler en la cual conocida la matriz de cambio de orientación total del robot y conocido también la orientación ya propia del brazo una vez calculadas las tres primeras articulaciones despejamos la matriz de cambio de orientación de la muñeca de Euler y a partir de ahí aplicamos el problema inverso de orientación de la propia muñeca de Euler conocido esos nuevos valores numéricos eso es todo que se hagan